Y en esta economía son muchas las familias que buscan alternativas para poder ahorrar. Por eso esta tarde, Julie Staff nos tiene algunos consejos a la hora de hacer sus compras en el supermercado. Julie. Hoy te voy a ayudar a recortar uno de tus gastos para que te rinda más ese dinero por el que tan duro tú trabajas. Cuando vas al supermercado, llevas una listica de lo que necesitas. O te paseas de pasillo en pasillo para ver qué se te ocurre comprar. El simple hecho de tener una lista contigo con lo que de veras necesitas comprar, te podría ahorrar un cuarto del dinero que te gastas hoy en día. La próxima vez que vayas al supermercado, préstale mucha atención a la forma en que ellos han diseñado la tienda. Por lo regular, lo primero que te vas a encontrar cuando entras en el supermercado son las flores y la panadería. ¿Por qué? Porque eso te pone de buen humor y te hace gastar más. La leche y los huevos están al fondo de la tienda y para encontrarlos, ni siquiera puedes hallarlos uno al lado de otro. Están separados. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú tengas que pasar por todas las tentaciones que te ofrecen antes de llegar a ellos. Los productos que cuestan más dinero, pagan más dinero para que se coloquen al nivel de tu vista, para atraer más la atención. Si estás dispuesto a agacharte un poquito, tal vez estirarte un poquito más, vas a ver que tienes otras opciones que te cuestan menos. Y ni digamos de los productos para niños. Esos cereales y los dulces, las comidas chatarras, están al mismo nivel de los ojos de tus hijos. ¿Coincidencia? No lo creo. Tarea. Suma lo que has estado gastando en el supermercado los últimos dos meses. Y comienza a hacer una lista antes de irte de compras. Compara las dos cantidades después de un mes. Te aseguro que vas a ver ahorros de más y tal vez unas libritas de menos por haber sido un consumidor inteligente. Hasta la próxima. Gracias, Julia. Así es, uno va por leche y regresa a su casa con el carrito lleno de un mes. Y sale cargando otras cosas que no da boca. En serio. Tiene toda la razón.